¡Hey! ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video vamos a hablar de dos sistemas de frenos muy importantes que siempre vemos allá afuera en el mercado, pero muchas veces no sabemos cuál es el mejor. Hoy en sí les voy a estar hablando de qué frenos son mejores y qué otros son peores, o qué beneficios encontramos en uno en otro. Hoy vamos a estar hablando de qué frenos son mejores para ti, los hidráulicos o los mecánicos de disco. En sí, de primeras, si quieres saber, para mí, los hidráulicos siempre van a ser mejores, al final terminan costando un poco más, pero no significa que sean los mejores para ti. En el mundo del ciclismo, un hidráulico va a ser mucho mejor, obviamente desde que sea una buena marca. Un SRAM, un Shimano, un Tektro, pero muchas veces encontramos marcas que ni conocemos, un Power, un Rush, que yo no recomiendo ya que a la hora del servicio muchas veces sus pistones no se mueven al mismo tiempo y termina siendo un dolor de cabeza, y ese sistema económico de frenos hidráulicos termina siendo mucho peor que unos mecánicos. Así que si te das una muy buena marca, los hidráulicos 100% por absoluto van a ser mejores en cuestiones de reacción y uso de frenos, pero muchas veces para el bolsillo no lo es tanto. Bueno, vamos a comenzar hablando, digamos, de esta bicicleta que tenemos en el stand. Tiene frenos mecánicos, si no estoy mal, utiliza unos Tektro. Como ya les dije, hay marcas muy buenas, Tektro, Shimano, SRAM, creería yo que son por lo menos las mejores que podemos encontrar en todos los lugares. Obviamente hay muchos mejores, los Hope, podemos encontrarlos allá afuera. Así que todo depende de la cantidad de dinero que tú tengas, pero estas tres marcas, Tektro, Shimano, SRAM, son las que yo más recomiendo y las vamos a encontrar muy a menudo allá afuera en bicicletas. Así que primero, como ya les dije, esta bicicleta tiene unos frenos Tektro mecánicos. Para los que no sepan, en sí, en su mayoría, estos frenos van a ser jalados por un cable, un pistón se mueve, el otro no, se jalan por un cable, en sí, al igual que los frenos hidráulicos tienen un rotor y tienen ajustes muy simples que inclusive podemos hacer desde casa, el cual es ajustar un cable, apretar un cable, el cual va a mover un pistón y del otro lado apretar un tornillo, el cual va a ajustar el otro pistón, al igual ya hablé de esto en otro video, pero en sí es un sistema que en sí, en su costo, es mucho más económico, puede llegar a costar tres veces menos que un sistema hidráulico, es muy sencillo de utilizar, utiliza un cable y sus ajustes los puedes hacer en menos de cinco minutos. Como ya lo dije, para mostrarlo muy rápido, aquí podemos hacer el ajuste de un pistón, por el otro lado, aquí por medio del cable ajustamos el otro pistón, en sí cuando apretamos esto, el pistón se está moviendo, como podemos verlo acá, apretamos esto y el pistón se mueve, y si apretamos el otro tornillo, el otro pistón se mueve, queremos centrar el rotor en el centro, pero en sí tenemos mucho espacio para ajustar, y que en menos de cinco minutos todo quede muy perfecto. Relación costo, servicio, va a ser muy fácil, un freno de estos va a comenzar desde los 30 dólares, el caliper no más, en sí el cable no te cuesta más de 10 dólares, hacerlo menos de cinco minutos, así que siento yo que cuando estás buscando un freno que se pueda ajustar de forma rápida en cualquier lugar del mundo, creo yo que estos frenos son muy sencillos de hacer. Al igual van a utilizar zapatas o pastillas, las mismas, muchas veces, dependiendo obviamente del sistema, pero son pastillas que no cuestan más de 20 dólares, y muchas veces entre los hidráulicos y los mecánicos tienden a ser las mismas, obviamente dependiendo del nivel. Creo yo que si tú me preguntas las cosas buenas, los pros de este sistema, es económico comparado al de hidráulicos, es muy fácil de arreglar, en sí las partes las encuentras en cualquier lugar, un cable, una pastilla es muy fácil, y en sí el costo va a ser mucho más económico que unos hidráulicos, así que ya vemos que esas son en sí las partes buenas, muy simple, muy rápido y es económico. Obviamente va a tener cosas malas si la comparamos con un hidráulico. Primero en cosas malas, pero en sí también podría pasar en los hidráulicos, es que al final van a necesitar de un servicio, por lo menos en este, el desgaste del cable en sí puede llegar a ser un servicio que vamos a tener que hacer una vez al año, una vez cada dos años, el cable se puede estirar, se puede oxidar, así que es una parte que vamos a tener que cambiar en algún momento. Al igual también la potencia, si lo comparamos con los fenómenos hidráulicos, no es tan fuerte y tampoco está diseñada para climas muy extremos, digamos en lluvia, si lo comparamos con los frenos hidráulicos va a reaccionar mucho mejor con los frenos hidráulicos comparados a los del cable en términos de lluvia o de bajadas muy fuertes, así que si estamos buscando potencia y que los frenos frenen demasiado rápido y con buena potencia, probablemente los hidráulicos serán mejor que estos. Ya acá contamos con otra bicicleta, esta es la cual tiene frenos hidráulicos, en sí, si no estoy mal, este tiene los frenos hidráulicos más básicos de Shimano, los MT200, no son nada malos, los recomiendo por lo menos si estás buscando algo económico, pero en sí ya nos damos cuenta de primeras que nuestra línea es diferente, como ya lo dije es hidráulica y cuenta con aceite. Ahora qué es lo que pasa, dependiendo del sistema que utilicemos vamos a encontrar de pronto diferentes aceites, el magura, el dot, el mineral, así que ya nos estamos dando cuenta que primero en la otra bicicleta solamente era un cable, el cual es casi universal, tiene una cabeza un poco más grande que las del shift, que los cambios, pero en sí es un cable que llevamos utilizando casi toda la vida, el cual es muy sencillo de conseguir. Ahora, si conseguimos unos frenos magura y estamos en la mitad de la nada y nadie tiene un aceite magura, aunque hay soluciones, pues al final estamos no utilizando el mejor aceite para nuestro sistema, así que ya nos encontramos con un problema, que puede que no en todas partes encontremos este tipo de aceites, aunque en su mayoría, si utilizas un mineral o un dot, lo vamos a encontrar en muchos lugares. En sí, para explicar un poco, los hidráulicos, cuando oprimimos el freno, los dos pistones se van a mover al mismo tiempo, lo cual significa al final que van a hacer que frene mucho más rápido si lo comparamos con el mecánico en donde solo un pistón se mueve, al igual, también nos sugiere que de pronto en el mecánico podíamos ajustarlo a cierto nivel para que pudiera moverse, así estuviera un poco doblado el rotor, acá tiene que estar 100% centrado y si llega a estar un poquito doblado el rotor, tenemos que ajustarlo porque tiene que pasar siempre por la misma línea. Al igual, en horas de servicio, si llega a entrarle aire al sistema, pues el proceso es un poco más complejo cambiar un simple cable, lo cual significa un mayor costo a la hora de reparación de este sistema. Ahora, hablando de los pros, de las cosas buenas, en sí, la potencia, el agarre va a ser mucho más rápido y mucho mejor que el mecánico. Cuando llueve, vamos a darnos cuenta que aunque al final no hay freno perfecto, va a tener un mejor agarre, nos vamos a sentir mucho más seguros. Al final, también, la potencia, la forma en que se utilizan los frenos va a ser mucho más seguro. Muchas veces también en internet nos damos cuenta que muchas veces aseguran que necesita un menor servicio, lo cual, pues al final, queda entre dudas, ya que sí, creo yo que los cables podrían llegar a cambiarse un poco más frecuente, pero al final, el día que toca hacer servicio, pues no es nada económico, mínimo nos va a costar 25 dólares, que aunque en el otro lugar puede que nos cueste casi lo mismo, al final va a ser un poco más complejo y es algo que no podemos hacer en casa o que no podríamos hacer en cualquier parte del mundo y tendríamos que llevar un centro especializado para que lo hagan o nosotros contar con las herramientas específicas, una jeringa, un funnel, para poder hacerlo de forma correcta. Al igual, también, no solamente que entre el aire es la única opción o la única forma en que tengamos que hacerle el servicio, si se nos daña un pistón, si un pistón deja de moverse, si comienza a salirse el líquido, pues todo esto son servicios que tenemos que hacerle al sistema y muchas veces en un mecánico termina siendo un poco más económico, ya que al final nos tenemos que ocupar por una pastilla de freno y por un cable. Ahora, obviamente, hablando de desventajas, el costo va a costar tres veces más que un freno normal. Este podría estar en los 40, 50 dólares comparado a unos 20 dólares o de hacermente más costoso. Su servicio puede llegar a ser un poco más complejo, puede llegar a costar un poco más y vamos a necesitar, como ya lo dije, herramientas específicas. No es que te puedas parar en la mitad de la calle a hacer el servicio, va a necesitar de aceite, de herramienta específica, así que si lo vemos así, podría llegar a costar un poco más el servicio y el día de mañana que se nos dañe una línea o que se nos escape un poco el aceite, pues va a ser un mayor dolor de cabeza a que simplemente se nos rompa un cable. En sí, estas son las dos opciones que si tú me preguntas a mí, yo recomiendo, y a mí me gustan los frenos hidráulicos, primero, porque pues trabajo en una tienda y puedo hacer el servicio en cualquier momento, segundo, son muy responsivos, mountain bike, sé que voy seguro, pero el día de mañana que yo quiera hacer una larga distancia, un gravel, y sé que voy a estar de pronto en lugares donde van a haber tiendas de bicicletas, pero no las mejores, prefiero llevarme unos frenos mecánicos, que aunque yo sé que el día de mañana que haya lluvia, de pronto prefiero resguardarme y no salir como un loco a montar bicicleta, sé que el día que se me dañen los frenos, compro un cable de 5 dólares y lo arreglo yo mismo en la mitad de la carretera, en vez de estar yendo de tienda en tienda, primero, sin un freno porque se me dañó, y segundo, a ver quién tiene una manguera o quién tiene un funnel para poder arreglarlo, o el aceite específico, magura, dot o mineral oil que necesito para mi bicicleta, el cual muchas veces no es tan fácil conseguir. Así que es una balanza, como les digo, me encantan los frenos hidráulicos, pero el día de mañana que me compre una gravel, probablemente lo compré con frenos mecánicos, más si pienso irme a largas distancias, donde probablemente no tenga todos estos instrumentos a la mano. Cuéntenme ustedes, ¿cuáles de estos dos frenos prefieren? o si hay algún otro estilo de frenos que ustedes prefieren, lo han dado en los comentarios, si les gustó el video no olviden darle like, y nos vemos en un próximo. Bye.